de tu memoria, de tu inconsciente, de tu subconsciente, de tu futura mente porque individuos como tú no se hacen y se reproducen todos los días pues nos puedes dar alguna otra información adicional No, yo quiero terminar con esto, a ver, diciendo dos o tres cosas Una, pues los filósofos no piensan con la emoción si pensaran con la emoción pues serían cantantes, serían políticos, serían perversos como decir, serían psicóticos, el psicótico es el dogmático, el religioso, serían musulmanes entonces eso es una cosa, son racionales en la medida de lo posible y pues, de malas, es muy difícil, es muy difícil para un filósofo por ejemplo, mentir a veces, saber que su hijo es culpable pero como es su hijo va a decir mentiras Kant era un filósofo muy, en el extremo de la ingenuidad y él decía que siempre hay que decir la verdad y Stanislav nos decía, pero pues como difícil porque si alguien toca la puerta y le grita que lo van a matar y él le abre y lo deja entrar y luego le tocan la puerta a los que lo van a matar y le preguntan ¿está ahí? él va a decir que no pues Kandi, entonces Stanislav decían ¿y qué? entonces él va a decir, sí, sí está porque no puede mentir bueno, lo que quiero decir es que no es difícil razonar ¿sí? ni mentir ni mentir y tampoco es con el deseo no, pues yo aquí volando, aquí volando con el equipo chapecoense no, pues cuatro galones pero con eso yo no voy a decir y pum, se cae el avión porque el deseo de él entonces el deseo ha matado a muchas personas entonces tampoco podemos pensar con el deseo una anécdota ni la emoción George Steiner dice que los judíos que se salvaron en la segunda guerra mundial fueron los pesimistas es una anécdota me gusta contarla porque los que han visto la serie Genius y han visto varias cosas miles de películas sobre esto dice que se salvaron de la catástrofe de nacidos pesimistas porque los pesimistas salían a las calles a las calles a decir esto se va a joder esto va a ser grave y son los judíos sotiles decían eso no pasa esos son unos peladitos boy scouts los que se visten de caqui eso no va a pasar nada ¿quién le va a querer a ese loco? eso no eso no eso no va a pasar nada y que los pesimistas armaron mal y yo no sé se fueron y se fueron y se fueron los que se salvaron los que se murieron por los pesimistas y termino con otra cosa ¿sabes que medio país en Colombia? colombiano es muy perdónen la expresión muy psicótico no psicótico de que se estalla que hay gente que sabe mucho muchísimo en psicología y psiquiatría y enología pero en un término filosófico literario digamoslo es la actitud psicótica la actitud psicótica es el documento religioso es lo que yo diga y así es a ver si se caiga el mundo lo que diga y si no le gustó váyase y mato y como del muerto eso es muy colombiano yo de chiquito lo oigo y por eso es la guerra pues que hubo la guerra civil y por eso estamos como estamos el perverso pues es muy fácil el psicótico ojo no tiene la el psicótico no tiene la culpa él cree que tiene la verdad porque él cree que la verdad es que lo que él ve lo que él siente y lo que él desea es la verdad absoluta como el tiempo de Newton y el espacio de Newton y la Biblia que decía que la tierra era plana y punto y el que dijo que no a la hubiera ese es el psicótico el perverso es un tipo muy vivo son los políticos muy inteligentes los pastores cristianos que saben que conocen muy bien la ley estudian muy bien la ley o las personas y entonces hacen un plan para violar la ley o un plan para decir la mentira o un plan para sacar inocente el culpable también no solamente son abogados hay familiares hay tíos que se dedican a ver cuál es la habilidad del niño o padres incluso y hacerlos llorar o cada que pierde la América entonces viste que es a chucha la ver bérica que todo eso ese es un perverso porque sabe la debilidad del otro y le echa sala de esa vida eso es y los neuróticos pues somos nosotros los científicos los artistas los humanistas los que estamos reunidos aquí dudando los neuróticos dudan que si el mundo va a salvar o que no se va a salvar si yo obré bien a mí obré bien será que dicen los enfermeros los médicos hay que ser bueno hay que hacer como se llama cosas sociales hay que ayudar a los demás mi abuela decía no pero este pan está muy grande para comernos nosotros a tanta gente con hambre partámoslo por la mitad y démosle a un mendigo es un neurótico un neurótico no le gusta comer el mundo pero además cree que es culpable de que el mundo anda mal y entonces y los perversos viven de los neuróticos o sea la gente buena y la gente que que cree que 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 debe algo y que tiene culpa eso todo está en la infancia eso se hace en los 100 los 3 se hacen en la infancia entonces los que tratamos de pensar el mundo con algún desinterés y cometiendo errores graves porque el pesimismo no vende aunque no se debería usar la palabra pesimismo a propósito Voltaire también dijo una frase impresionante Voltaire dijo dejaremos el mundo tan cruel y malvado como lo encontramos no sea que no lo vamos a mejorar bueno gracias